¡Va, Bore! ¡No, mami! Estras la técnica pitufo, tú. Muy buena. ¡Qué locura, tío! Buenas novembreros, noviembreras, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo YouTube. Yo soy SuperGori y aquí al canal vais a ver dos vídeos del último raid. Este es el primero de ellos, pero bueno, que puedes verlos independientemente, perfectamente, pero resulta que se hizo un ataque que moló mucho y dio la casualidad de que estábamos grabándolo mientras atacábamos en directo y estábamos en llamada, entonces eso mola más aún. Pero os voy a poner un poco en contexto. Estamos en el último asalto, teníamos los ataques justitos y teníamos que lograr un reto. Y es que los anteriores asaltos, si habéis visto el canal, nos habíamos hecho 16, casi 17, pero en esta ocasión teníamos los ataques justitos prácticamente para poder lograr superar 17 asaltos en el mismo raid el fin de semana. Teníamos que organizarnos entre 5 personas para poder acabar de completar ese raid. Y vamos a ver, aquí por ejemplo Freeman, pum, cerró este, el taller de construcción. Vamos a darle por dos, lo hizo con esqueletos, para que veáis que le tira guay, porque después vamos a ver una cosa que es lo que lo complicó, bueno, no sé solo que lo complicó todo, realmente estuvo complicado todo el último raid, todo el último saldo, en serio os lo digo, todo el último raid se venía a venir complicado, difícil. Y claro, necesitábamos, pensad que estamos luchando por el top mundial. Estamos actualmente en el puesto 8 mundial, es decir, que estamos luchando por conseguir los primeros puestos. Bueno, aquí vemos como cierra Freeman, vale, aquí con dos ataques, como toca distritos en dos ataques y pico de la capital en tres, vale, es un poquito lo que intentamos siempre cumplir. Fácil no es, por eso os digo que fácil no es, vale, esto que estáis viendo aquí realmente fácil no es. Se necesita técnica, organización y de todo para conseguir sacar el máximo resultado posible, el máximo oro posible en general, en todo el raid con todos. Y Freeman que lo hizo genial, la verdad que lo ha hecho un raid muy bueno, lo hace muy bien, igual que todos nuestros compañeros, como veréis, como bueno, como vais viendo en los vídeos y demás, ¿no? Pero bueno, este ataque en concreto no terminó de salir bien, vale, siempre puede pasar a cualquiera que esto suceda. Y bueno, como veis aquí, mirad, es para que enseñaros cómo se quedó la aldea, ¿vale? Porque el siguiente ataque, sinceramente, fue épico, pero epicazo. Porque es que además, pensar que estamos jugando el top mundial, ese último raid, ¿vale? Y todo eso suma. Entonces, esto era importante, mirad aquí cómo se quedó, ¿vale? Lo pauso ahí. Es que, mira, defensa acá, defensa acá, defensa acá, defensa acá, defensa acá, ¿vale? Y apacuerto un montón más. Que claro, sí que hay una incursión un poco profunda, pero ¿cómo rematas eso, vale? En un ataque, ahora mismo, tal como veis la aldea, en un ataque tienes que completarla. Tienes que hacer el 100%. Así es como se quedó la aldea, ¿vale? Así es como se plantea el ataque a cerrar con esto que veis aquí. Es decir, complicado, complicado, complicado. Y resulta que este mismo fin de semana, hubo un compañero que nos sorprendió mucho con un tipo de ataque que dijimos, ostras, ¿y le funciona eso? ¿Cómo puede ser que funcione eso? No me lo creo. Pues mirad esto. Y es que Christian, que es el que ataca a rematar ese último ataque, tuvo una idea. Y dijo, ¿por qué no hago el ataque pitufo? Si a él ha funcionado, ¿por qué a mí no? ¿Qué es el ataque pitufo? Pues es un ataque híbrido en la capital del clan. Sí, flipad. Vamos a ver, primer ataque 72%, una burrada. Segundo ataque 100%, ¿vale? Cerrada en dos ataques. ¿Cómo lo ha hecho? Pues mirad ahí lo que lleva. Lleva P.E.K.K.A., lleva magos, lleva arietes, lleva cementerios y lleva curación con montapuercos. Es decir, está haciendo una incursión de magos, ¿vale? Bueno, P.E.K.K.A.S y magos y luego rematar con montapuercos. Es decir, es que mola mucho porque es que es un ataque híbrido, ¿vale? Es un ataque híbrido y también usa esqueletos, ¿no? Como para incursión, para entretener defensas. Para eliminárselas también porque ahí la balista está bien tocadita. Y va utilizando tropas para que se vayan generando esqueletitos. Mirad ahí ese P.E.K.A. como va al corazón de esas defensas potenciales y mete los montapuercos por un lado. Claro, la incursión va al centro y le queda todo alrededor, ¿no? Entonces mete los montapuercos para que vayan por el exterior. Está guapo, ¿vale? Además, esta aldea es complicada porque los montapuercos no saltan esas montañas, ¿vale? Los montapuercos tienen que ir rodeando las montañas y entrando en cada compartimento para hacer esto. De entrada, este ataque, voy a ponerle por dos. De entrada, este ataque, dices, ostras, qué locura. Bueno, esa curación ahí al detalle, al milímetro, para lograr eliminar esa balista. Y perfecto, él pega muy bien metidito. Se ha hecho todo el centro, ¿vale? Muy interesante. Ya le queda... Bueno, es que le ha metido 75% de destrucción. Mira, 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 mira. Y a los montas qué valor le ha sacado más bueno. Buenísimo. 70, 71... Y el P.E.K.K.A. aún sigue vivo. ¿Cuánta vida tiene ese P.E.K.K.A.? Si está un hilito, está un hilito. Bueno, 72, 72. Bueno, está regalada. La aldea ahora mismo está regalada. Vamos a ver la siguiente repetición. Pero habéis visto qué útil, qué funcional es esta ataque que acabáis de ver. Es... No sé. Es... Yo... Porque, claro, meterlos montas así y dices, ostras, es que te van a morir todos. Solo tienes una curación y hay muchas defensas suportas. Te van a morir. Pero maravilla, maravilla haría yo. Qué caña de ataque. Este ataque lo hemos nombrado el ataque pitufo. Porque se lo hemos visto a él. Yo, cuando lo vi atacando con esto, dije, ¿andé vas? ¿Sabes lo que pensé? Dije, ¿pero dónde vas con eso? ¿Qué vas a hacer? Y como habéis visto, funciona. Pues ahora quiero que veáis este ataque que hizo Crissan. Mirad lo que lleva ahí. 10 montapuercos, la curación y los dos esqueletos y el P.E.K.K.A. Y los arietes. Es decir, esto es el ataque pitufo. El ataque pitufo contra una aldea que se ha quedado mal porque hay muchas defensas y que es muy, muy difícil. ¿Pensáis que saldrá bien la cosa? ¿Pensáis que será un failazo? 99% Vamos a verlo y además vais a escuchar la llamada como fue. Hay que ser el pico. Con todo. Con todo. Lo que pasa. Hay que hacer. Hay que hacer. las artilleras están detenidas me parece que vamos a querer apretarlo aquí va Bore, va Bore, aguárdate ese último usa la cura ahí en ese pasillo yo no digo nada por no mojarla me cago en la c*** que crequeaba chaval no mami, es que es pleno estunea, estunea, ahí, 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 ostras ostras, técnica pitufo bravo, ostras, la técnica pitufo tú muy buena, ostras ostras, ostras, que buena ostras, buena, buena, buena que locura tío, despidió para pasear chaval ha sacado el pitufo a pasear si te ha gustado este vídeo suscríbete, compártelo y te tengo que decir que tenéis otro vídeo especial en llamada preparado de este último raid los últimos ataques de este fin de semana el cual estamos buscando subir del puesto 8 mundial a más arriba aún y nos estamos jugando completar el último salto y hacer un récord personal en el clan man no